Por lo menos nos iremos con la frente bien alta de esta casa. ¿Irnos? ¿Cómo irnos? Perdón, no sabía que había bailes de disfraces. Bueno, era una broma, no, les queda muy lindo, ¿eh? No, en serio, les queda muy lindo que... Mejor me voy a ver si mamá me necesita para algo, mejor. ¿Qué? Mejor. Bueno, Gotardo, en realidad vine a pedirle un cafecito porque lo veo muy ocupado, así que le voy a dar una mano que necesita. Bárbaro, me viene muy bien, yo se lo agradezco. Légame aquí porque son una listra muy chiquitita de ingredientes, ¿qué es lo que dice ahí, señora? Ingredientes. Un kilogramo de cebolla cortada en juliana. Sí. Manuel. Bueno, pues... Quiero hablarte. Sí, pero ahora no puedo. También un kilogramo de zanahoria cortada en daditos. No, tiene que ser ahora mismo. Bueno, Gotardo, si no vuelvo, compre fiambre, ¿eh? Y sanguchito para todos. Sí, señor. ¿Y bien? Te escucho. Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo de una vez por todas. Yo no quiero ser cómplice de tu estupidez. Yo no quiero ser cómplice de tus cretinadas. A mí no me insultes. ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Se puede saber? Acabas de arruinar un negocio estupendo para hacerte el baboso con esa vieja de porqué. No, 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 no. Un negocio repugnante como todos los que haces. ¿Por qué te crees que eres? Ningún idiota me va a arruinar la excelente relación que tengo con la gente del gobierno. Tus relaciones son basura y ese Costa Curta es un delincuente. Olvídate de ir a trabajar en la empresa porque ya no te quiero. No te quiero, mi empresa. Yo tampoco, nano. Yo tampoco. Lo de tu padre es un tema aparte que no vale la pena discutir. Sí. Quiero decirte que no te quiero en la empresa, en mi empresa. El Oceanario te necesita. ¿Pero qué me está diciendo, Amalia? Yo no me fui por decisión propia. Usted me echó. Ay, querido. Uno comete tantas tonterías en su vida que una más. No, no entiendo nada, Amalia. Estuve escuchando a tu padre con ese negocio, con el tipo ese y lo vi todo claro. Bueno, la cosa parecía atractiva. Pero pensé en Camila, en mi pobre Camilita con su inexperiencia, teniendo que decidir todo eso y... No, 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 no. No, no, no. El Oceanario te necesita. Camila te necesita. ¿Por qué me está pidiendo que vuelva? Te estoy dando una orden. No, no, no. Amalia, no. No, necesito cambiar de vida. Y lo tengo decidido, así que no, no, no me impida que haga el intento. Prométeme que vas a pensarlo. ¿Que no le vas a dar el gusto a esta vieja caprichosa? ¿No? ¿No? Camila, 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 Camila. ¡Qué entusiasmo, chiquita! Ya sé que te va, pero... Nano también ya estaba saliendo. Nano, ¿podrías acompañarla hasta la oficina? ¿Eh? Sí, por supuesto. ¿Qué? Ah, el auto que te está esperando. No tiene importancia. Que ya vas y le dices que te arrepentiste y listo. ¿Qué pasa, Camila? ¡Camila! Amalia, no se esfuerce. De verdad. Tienes razón. No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿De tristeza? Sí. Y el motivo es que Nano no va a verla. Buenas noches. Linda hora de llegar, ¿eh? Por favor, no le digas buenas noches a Camila. Cuando ella llega, siempre sale el sol. A ver. Esto es para mi jefecita. No, no, no. No me lo agradezcas a mí, ¿eh? No pidió que las trajo. Cuando llegué ya estaban acá. Digo yo, ¿quién será el galante caballero que... A ver. Ah. Nano. Así que Nano te regaló estas flores. Se ve que te quiere mucho, mi ex jefecito, ¿no? Déjame mirarte hasta encontrar... Tu abuela quiere que Camila y Nano se junten. Qué raro verte por acá, Magui. Vine de visita. Pobrecita, Magui. Ni no compadecerse porque pensó que me habías abandonado. Pero ahora que te ve tan amoroso conmigo, seguramente se va a tranquilizar, ¿no? Ajá. ¿Todavía sigues pensando que otra puede ocupar mi lugar? Te traje unas horas porque me pareció así más... más delitado. ¿Quién te... quién te hizo ese regalo? La... la... la gente del Oceanario, para darte la bienvenida. Ah. ¿No te gustaría hacer un viaje? Es que primero tengo que organizarme. Ni siquiera sé de qué voy a trabajar. Vas a trabajar de esposo. Y yo te voy a pagar. ¿Cómo que me vas a pagar? Sí, con mis mimitos. Ay, ay, qué decir. ¿Sabes lo que pienso? Que ahora que estemos solos... ...y más enamorados que nunca... ...seguramente... ...voy a tener acá adentro un nenito. Por fin voy a tener ese hijo que los dos queremos tanto. ¿Eh? ¿No, mi amor? No la sé, querida. No, no la sé. Yo sé dónde es. Te llego. De un infarto no sé, pero de un ataque al hígado puede ser. Bueno, me llevo estos formularios, que me olvide. Espero que no me cierre el banco. Bueno. ¿Y están mejor las cosas? ¿Y qué sé yo? Sí. ¿O no? No sé. No sé qué significa que estén mejor las cosas. Ni siquiera me lo pregunto. Vivo como... ...anestesiado. Justo nos abrió el portero abajo. Ah, sí. Ah, sí. ¿Bajabas? Sí. ¿Me esperas y bajamos juntos? Sí. Manuel, ¿tú la llevas a casa? Sí, sí, claro. ¿Qué estás haciendo acá? Belén, ¿qué pasa con Belén? ¿Qué? No debes ser la única que me extraña, ¿no? ¿Qué pasa con Belén? ¿Qué pasa con Belén? ¿Qué pasa con Belén no se matara? ¿Y ahora me vienes a buscar para que Belén no se muera de tristeza? Camila. Camila. ¿Siempre haces cosas para que vivan los demás? ¿Y tú? ¿Cuándo vas a hacer algo por tu vida? ¿Este millo es hacer algo por ti? ¿Acaso esto es hacer algo por tu vida? No, Camila. Camila, 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 no. Camila, Camila, no. Esto es apostar a la muerte porque no estás enamorada de Silvio. Podrás engañar a todo el mundo. Podrás engañar a todo el mundo. Hasta te podrás engañar a ti misma, pero a mí no. Porque si estuvieras enamorada de... Si estuvieras enamorada de Silvio no estarías temblando ahora.